Propios días compañeros, ¿qué tal? Hoy vamos a trabajar con esta cámara de vigilancia Wi-Fi que es de una caja bastante voluminosa y que es una cámara de triple lente, ajustable y direccionable Dos cámaras que son manuales y una cámara que es robótica, o de PTZ como ustedes la conozcan Quise hacerle un video a esta cámara porque me la recomendaron ya que me dijeron que venía muy bien hecha y que venía muy bien empacada y pues ahorita se los voy a mostrar pero si viene bien hecha Ahora, esta cámara yo la compré a través de Mercado Libre y trabaja con la aplicación Ocam Pro Lo que vamos a ver en este video es básicamente un unboxing de la cámara, como viene empaquetada, que es lo que trae Vamos a hacer un análisis físico de la cámara, de sus componentes y como viene hecha Vamos a analizar como trabaja en la aplicación esta cámara en específico y al final voy a darles conclusiones de si yo recomendaría esta cámara o no Ah, también quiero mencionarles que cuando yo la compré me costó más o menos unos 1200 mexicanos pesos más, pesos menos y ahorita cuando estoy haciendo este video está cerca de los 1080 pesos mexicanos entonces abajo de precio, ya está un poquito más accesible Les dejo el link de compra por si quieren ver en qué precio está actualmente y pues ya, si después de ver el video les gustó la camarita, pues también se la pueden comprar si gustan Como siempre les digo, si llegan a tener alguna duda sobre este video, sobre la cámara o cualquier duda sobre estos temas me lo pueden dejar en la sección de comentarios y yo en medida de lo posible trataré de contestarles o ayudarles con sus dudas solamente traten de ser bastante claros por favor para que yo les pueda entender Ya con eso he explicado, ahora sí vamos al video que a lo mejor va a ser un poquito largo Primero, el unboxing Bueno, pues vamos a abrir la cajita Algo que me gustó mucho de esta cámara es que es una caja bastante grande y pues da espacio a que se proteja bien el equipo Cuando la abrimos lo primero que vemos es un par de manuales una descripción básica de la cámara como es físicamente y el manual de la aplicación De ahí tenemos una tapita como que de esponja, pues para proteger la cámara Y de ahí pues ya tenemos la cámara, ¿no? con todos sus accesorios y ahí la podemos ver De los accesorios que trae, pues es su eliminador eléctrico o convertidor de voltaje Trae unos taquetes y pues básicamente es eso, ¿no? Y pues ya abriendo esta cámara puedo ver por qué me la recomendaron Porque pues como pueden ver, viene bien empaquetada Traen un plástico adentro que la protege para que no se vaya a dañar durante el transporte Y pues entiendo que les gusta este tipo de embalaje Porque pues no es un equipo barato y quieres que llegue bien protegido Porque, por ejemplo, yo compré esta cámara en AliExpress Esta es una cámara para, o sea, también es de triple lente Pero pues es una cajita mucho más pequeña Y pues no viene nada bien protegida Traía sus cables, bueno, su eliminador igual Solo venía protegida con una bolsita de plástico Que de hecho venía punchada, ¿no? Y como pueden ver, la caja pues ya viene muy maltratada, ¿no? Entonces sí, pues cuando me llegó esto, pues yo dije Ay, a ver si no viene rota la cámara, ¿no? Pues te preocupas Vamos que encontrar una caja dañada cuando te llegan el correo Pues no es nada cómodo ni agradable Ahora vamos a hablar del cuerpo de la cámara Bueno, pues aquí tenemos una cámara que es de triple lente Cada lente es de 3 megapíxeles La cámara principal, siendo robótica Que nosotros podemos controlar con el celular Que es de 270 grados horizontal y 90 grados vertical Y pues las cámaras secundarias Nosotros podemos aflojar un par de tuerquitas Y ya las podemos mover, ¿no? Podemos moverlas hacia un lado y hacia el otro Donde nosotros necesitamos que enfoque Bueno, pues la podemos ajustar Algo que quiero mencionarles Es que la cámara de aquí en medio O lo que parece una cámara Que es aquí No es una cámara en realidad Solamente es una luz LED blanca Que está ahí pues simulando ser una cámara Pero pues solo es un foquito Para empotrar la cámara Tenemos dos opciones Una que donde podemos ponerla en la pared Y otra donde podemos colocarla en el techo Trae los orificios en el anclaje Para que nosotros podamos colocarla Donde mejor nos parezca Al reverso de la cámara Podemos encontrar una bocina Que es justamente para que la camarita Emita los sonidos que necesita Ya sea para que nosotros Mandemos un audio a través de ella O para que nos dé las indicaciones De que está lista para configurarse O bien de que se está configurando En cuanto al cableo de la camarita Tenemos tres terminales O tres puntas Una que es para conectarse Al cable de red Ethernet Por si donde queremos conectarla No hay cobertura Wi-Fi Bueno, pues la podemos conectar A internet a través de un cable Otra de las puntas Es para el botón Reset Y el último cablecito Es para conectarla Al suministro eléctrico O sea, al convertidor de voltaje Que traiga consigo En cuanto a la memoria De esta cámara Viene bien cubierta Con una tapita Que viene asegurada Con dos tornillos Lo cual me ha gustado mucho Por si tenemos la cámara En un lugar medio riesgoso No va a ser tan fácil Que las personas Sustraigan la memoria También quiero mencionarles Que al principio Yo pensaba que esta tapita Pues venía como que mal hecha Pues no parecía tener una goma Que evitara que se le metiera el agua Pero sí Sí tiene una gomita ahí Solamente que cuesta un poquito verla Ah, y por si lo quieren saber de una vez Esta cámara soporta O de acuerdo a la publicación Una memoria de hasta 256 GB Lo cual es muy buena noticia Porque siendo tres cámaras De 3 megapíxeles Vamos a necesitar Una buena cantidad de espacio Para almacenar los videos Y pues en cuanto al análisis físico De la cámara Eso es todo Ahora vamos a ver Cómo trabaja con la aplicación Ya he prendido la cámara Ahora vamos a configurarla Para que vean que es bastante fácil Y aquí la aplicación Me la detectó Le voy a picar a conectar Vamos a seleccionar Una red Wi-Fi De 2.4 GHz Ya que estas cámaras Son solo compatibles Con esa banda de Wi-Fi Ingresamos la contraseña Y le picamos a siguiente Confiramos los datos Y pues ya aquí no queda de otra Más que esperar Y si ingresamos bien los datos Y la cámara está en la cobertura De la red Wi-Fi No vamos a tener ningún problema Para configurarla Ya que se terminó de configurar Vamos a ponerle un nombre Le voy a poner por ejemplo Pasillo Y le picamos a empezar En esta cámara Tenemos una función especial Que no he visto en otras cámaras De esta aplicación Y que es justamente Que nos permite ver Que tan bien le está llegando La señal Wi-Fi Por ejemplo Aquí en la posición Nos dice que es fuerte Si la cámara estuviera Lo suficientemente lejos del modem Aquí nos diría Que la señal no es buena O que no es lo suficientemente fuerte Y que tendríamos que reubicar la cámara O en su caso Conectarla por cable Yo como estoy a escasos Dos metros del modem Pues es normal que me diga Que la conexión es fuerte De ahí le picamos A marcar como no le ha ido La traducción está un poco rara Pero pues esa es la opción Para seguir adelante Y de ahí la aplicación Nos da estas opciones Que pues es el empuje de notificación Que son las notificaciones De movimiento Yo no las quiero por ahora Detección de movimiento Yo tampoco lo quiero Así que no lo voy a activar Si queremos algún paquete de la nube Yo no lo quiero Así que le voy a picar a empezar Esperamos unos momentos Y listo Ya está la cámara ahí Bueno me da una pequeña advertencia De que no tenemos los permisos Para las notificaciones Yo le pido que entiendo Porque pues yo no las quiero Y pues ya está la cámara configurada Y ya lista para que nosotros la usemos Ahora vamos a ver Las opciones que tenemos aquí En la vista en tiempo real En la parte de hasta arriba Tenemos el nombre de la cámara Tenemos el botón Para contratar la nube Y de ahí el botón Para entrar a las configuraciones Que pues aquí realmente No hay mucho que ver Ya que son las mismas Para que así todas las cámaras Ya que estamos aquí El primer botón que nos encontramos Es este Que es como de un muñequito Y nos lleva a la función De monitoreo Que es para configurar Las opciones de detección De movimiento La primera opción que tenemos Es detección de movimiento Justamente Si yo la activo Voy a ponerle A detección humanoide Por ejemplo De ahí encuadre humanoide Que justamente Cuando detecte una persona La va a poner como en un cuadrito Para que la detectemos Más fácilmente De ahí la siguiente opción Que tenemos Es seguimiento humanoide Por si la cámara detecta Un movimiento de una persona Pues va a seguirla Con la cámara motorizada De ahí la siguiente opción Es la de grabación De vida en la nube Yo como no tengo la nube Pues no puedo ocupar Esta opción La sensibilidad de detección Al movimiento Si la queremos En bajo Mediano O alto Ahí ustedes pueden modificarla Dependiendo Como esté trabajando Su cámara O como quieren que funcione Luz intermitente de alarma Esto es que cuando la cámara Detecta el movimiento En la oscuridad Pues prenda sus luces blancas La siguiente opción Es dibujar área de detección Donde nosotros podemos Personalizar el área Donde queremos Que se detecten movimientos O no se detecten No quiero guardar los cambios Y de ahí Cronomentaje de detección Inteligente Esto es si queremos Que la detección de movimientos Solamente funcione En alguna parte del día O en todo el día Por ejemplo La primera opción Es detección todo el día Para que se activa A las 24.7 Solo detección diurna Para que solamente Esté durante el día Solo detección nocturna Lo mismo pero para la noche Y periodo personalizado De tiempo Nosotros podemos personalizar Un horario en el que Esté activado o no Esta opción Le pico a cancelar Y regresamos Y de ahí tenemos La imagen de las tres cámaras Si yo ya le pico aquí Me activa la opción De PTZ Donde nosotros podemos Mover la cámara Hacia donde nosotros necesitemos Podemos hacerle zoom Para ver más grande Que es un zoom digital No es un zoom óptico Podemos regresarlo De ahí tenemos La opción de corrección En PTZ Yo no la voy a activar Pero básicamente Lo que hace es La cámara pues da de vueltas La que es motorizada Para calibrar su posicionamiento Y su movimiento PTZ De ahí la siguiente opción Que tenemos es la de crucero Donde nosotros podemos Poner el crucero vertical Para que la cámara Se esté moviendo verticalmente Yo lo voy a desactivar Y de ahí tenemos La opción de crucero horizontal Lo mismo pero pues En movimiento horizontal Si la dejamos ahí activado Pues la cámara va a seguir Haciendo este movimiento Indefinidamente De ahí la siguiente opción Es la de crucero de posición Que pues para eso necesitamos Modificar posiciones Preestablecidas El crucero de posición Simplemente va a ir Rotando la cámara Entre las preposiciones Que nosotros hayamos guardado Nosotros podemos guardar Hasta seis preposiciones Y podemos asignar una Por ejemplo Ahí la voy a poner Como posición de guardia Donde podemos seleccionar Algunas de las seis posiciones Y pues cuando la cámara Deje de seguir movimiento O detecte que ya no hay movimiento Va a regresar a esa posición Y por ejemplo Podríamos configurarla Como la puerta de nuestra casa O donde estacionamos el auto Para que siempre esté vigilando Ese lugar Voy a cerrar este menú Y de ahí tenemos Las dos cámaras adicionales Donde las opciones Que tenemos Es hacer zoom De cada una O regresarlo ¿No? Ahí no tenemos Demasiadas opciones La siguiente opción Que tenemos Es este botón Que es configurar La calidad de video Que vamos a ver En la transmisión De tiempo real Es ultra HD Que realmente son Los 3 megapíxeles Alta definición Que debe ser 1080 píxeles O normal Que deben de ser Unos 720 píxeles Y la siguiente opción Es para mutear El micrófono de la cámara Si nosotros lo activamos Vamos a escuchar En el celular Lo que la cámara Este detectando La siguiente opción Es para nosotros Mandar un audio A través del micrófono Del celular Y que lo reproduzca La bocinita de la cámara Yo como no tengo Permisos para eso Pues yo no lo quiero Activar ahorita Y ahí lo voy a dejar La siguiente opción Que tenemos es esta Para poner el celular En pantalla completa Y pues aquí nos salen Las 3 cámaras Nosotros podemos cambiar Entre una y otra O si estamos en la principal Nosotros podemos arrastrar Las 2 pantallitas Para hacerlo más cómodo O que no nos esté tapando Algún ángulo de visión Yo lo voy a regresar A la pantalla normal Y de ahí vamos a este menú Detección de movimiento Es lo que les explicaba Hace ratito Con el muñequito Que salía aquí Si yo lo desactivo Yo no quiero Que detecte movimiento Confirmar Y como ven Ya apareció otra vez El muñequito aquí De que ya desactive Esa función Imagen original Es justamente Esta distribución De las cámaras Si yo le pico Me muestra Estas opciones Que es pantalla dividida Podemos ponerlo En 2 Y sale en chiquito De la tercera cámara Y podemos ponerlo En 3 pantallas Las 3 cámaras Nos salen del mismo tamaño Y en distribución vertical Yo lo voy a dejar En imagen original De ahí PTZ Que es las opciones Que ya vimos hace ratito Cuando le picamos Aquí a la pantalla De ahí sirena Si yo le pico La camarita va a empezar A emitir una sirena Con su bocina Que yo no la activo Porque ya es un poquito tarde Ahorita donde estoy grabando esto Luz blanca Para activar las luces blancas De la cámara Y justamente es lo que les decía Que esta cámara de aquí O lo que parece ser una cámara Pues no es Realmente es un LED ¿No? Y debo admitir Que esta cámara Si como son muchos LEDs Si alumbra bastante Si se ve bastante bien La siguiente opción Que tenemos Es de tomar foto Que va a tomar Una captura de pantalla O bueno Va a tomar 3 capturas de pantallas Y las va a almacenar En la memoria de nuestro teléfono Las siguientes opciones Que tenemos Son la de video Que es básicamente Lo mismo que la anterior De captura de pantalla Pero en vez de hacer Una fotografía Va a tomar un video O sea Va a guardar La transmisión en tiempo real De estas 3 cámaras Y las va a almacenar En 3 diferentes archivos En nuestra memoria Bueno En la memoria del teléfono Modo de visión nocturna Donde nosotros podemos configurar El funcionamiento De las luces de la cámara Tenemos esa blanco y negro Que es para que pues No prenda sus luces blancas Que prendan las luces infrarrojas De la cámara Y poder ver en la oscuridad De ahí tenemos La visión nocturna A todo color Según la luz Para que la cámara Automáticamente decida Cuando prender su luz blanca O cuando no hacerlo Siempre encendida Para que la luz Siempre esté encendida O sea En cualquier situación Por ejemplo Ahorita prende solita Temporizador Nosotros podemos ponerle Un horario Para que prenda O apague la luz Yo no voy a dejar en apagado La siguiente opción Es la de visión nocturna Inteligente Que la cámara solita Va a determinar cuando prender La luz blanca O la infrarroja Visión nocturna Starlight Que suena un nombre Bastante raro Pero pues básicamente Es que cuando la activamos La cámara no va a prender Su luz blanca Ni la luz infrarroja Porque nosotros consideramos Que hay suficiente luz Para que el video Se vea bien Y pues no queremos Que prenda ninguna De los dos tipos de iluminación Regresamos con las siguientes opciones Sigue dibujar área de detección Que es lo que veíamos Hace ratito De poner un área Con detecte movimiento Seguimiento humanoide Que es lo del seguimiento De movimiento Encuadro humanoide También ya lo vimos Hace un momento Y voltear boca abajo En esta cámara no aplica tanto Pero si nosotros activamos La opción Pues simplemente vamos a ver De cabeza En esta cámara no aplica tanto Porque pues solamente Tiene una posición O un direccionamiento En el cual lo podemos colocar Yo lo voy a regresar Para ya ver En una posición normal Ahí está Ya estamos viendo bien De ahí las pestañas Que tenemos hasta abajo En la primera de vista previa Que es donde nos encontramos ahorita Reproducción en la nube Que si nosotros Contactamos la grabación En la nube Podemos ver aquí Las grabaciones Reproducción de la tarjeta Que es cuando nosotros Ya hemos puesto Una memoria microSD Aquí vamos a poder Las grabaciones Nos aparece en la línea del tiempo Y nosotros podemos moverla Para encontrar las grabaciones Que nos interesen Y pues ya Creo que en cuanto Al funcionamiento O de la aplicación Creo que eso es todo Eso es lo más importante Con respecto a esta cámara ¿No? Así que voy a apagar Así que voy a apagar mi cámara Y vamos con las conclusiones Ahora Para finalizar el video Les voy a decir Lo que me gustó Y lo que no me gustó De esta cámara Bueno En cuanto a la cámara No tengo ningún problema O sea La cámara funciona bien Está bien hecha Se siente de buena calidad Cumple con lo que dice La descripción En la publicación Donde se vende esta cámara O sea En Mercado Libre Porque si son Tres cámaras De tres megapíxeles Bueno Algo que si no comprobé Es lo de la memoria Porque dice que soporta Hasta 256 GB Que es una muy buena capacidad Para este tipo de cámaras Ya que la mayoría Soportan hasta 128 GB Y algo muy importante También es que En la publicación Menciona que tiene Tres meses de garantía Directamente En la compra de Mercado Libre Ya que la mayoría De artículos Que se venden en línea A lo mucho Te dan un mes de garantía Ahora Lo único que no me gustó Y que es donde flaquea Esta cámara Es en la aplicación La aplicación No es la mejor De las que he probado Y más que nada Porque tiene algunos problemas De traducción Que hacen que no te queden Muy claras algunas funciones Pero pues son cosas particulares Que al menos Yo nunca he necesitado Porque pues yo le pico Activo algunas funciones Y no sé que hacen Pues no es como que las necesite O sean importantes En el funcionamiento De una cámara de este tipo Fuera de eso Funciona bastante bien Así que Si tú ya eres un usuario De esta aplicación De Ocam Pro O no tienes ningún problema Con que haya un par De más de traducciones En la aplicación Pues es una cámara Que puedes considerar Como una buena opción Si estás buscando Una cámara de triple lente Con las cámaras direccionables Ahora que si tú Estás un poquito peleado Con la tecnología Y tú crees que la aplicación Así como la expliqué No la entendiste muy bien A las funciones Pues a lo mejor No sea una buena opción Para ti Porque ese es el único Pero que le encuentro A esta cámara La aplicación Fuera de eso Funciona bastante bien Y cumple con lo que promete Y pues creo que Eso sería todo por el momento Cualquier cosa Quedo pendiente En la sección de comentarios Espero se puedan suscribir Al canal Compartir el video O cualquiera de estas cosas Ya saben como funciona YouTube Así que Si Hasta luego